La gente no se quedó en la casa, salió, acompañó, participó, los alumnos, los chicos, los colegios, así que estamos contentos, todas las instituciones acompañaron, bueno, las aeropuaciones gauchas, además está de decirlo, tanto de Sinzacate, Jesús María, Colonia Carolla, de Santa Catalina, de Colonia Hogar, que se han llegado, así que estamos contentos, un año que Jesús María no pudo darse el desfile del 25 de mayo, así que creo que se guardaron toda la energía para hoy y dijeron presente, y la verdad que fue multitudinario el acto. Las instituciones además también, como ocurre habitualmente, con su feria de platos, o sea, todo marcaba un día de festejo. Sí, 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 bueno, están las instituciones de Sinzacate, las escuelas rurales, la pre-ingles, el secundario, el jardín de infantes, bueno, están diciendo presente, bueno, siempre una monedita para los chicos es buena, y todos los años, bueno, la escuela hace un locro y hace empanadas para la gente, así que bueno, estamos, ahora hay que ir a, para que pase el frío hay que colaborar con una empanada o un locro, por lo menos. El párroco hizo referencia a parte de las palabras que dejó dentro de toda su vida Belgrano, ¿no? Como político, como ciudadano, creo que hay que honrar esa palabra también. Sí, sí, la verdad que hizo un llamamiento el tema de la clase política. También la quise hacer yo, ¿no? Digo, a ver, nos sometamos al juicio de los valores de Belgrano. Yo creo que este país sería otro si la clase dirigente se sometería permanentemente al juicio de los valores de Belgrano, de San Martín, de Sarmiento, digo, esta gente que dejó todo de sí, puso todo de sí para un país grande que no fue. Esa es la deuda que tenemos con nuestros creadores.